Nos vamos para hablar con esta gente linda, para hablar con los atorrantes de Pipa. Mirá lo que es Pipa, Julieta, por favor. Mirá, bueno, una de las playas más bonitas, muy visitada por argentinos y por turistas de todo el mundo. Bueno, un paraíso, podríamos decir, como tantos que son excelentes anfitriones allí en Brasil. Río Grande do Norte. Mirá, bueno, los... ya están, me parece. ¿Ya están los atorrantes? Los atorrantes, sí, sí, los atorrantes de Pipa. Mirá. Hola. Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Hola, Lalo, hola, Juli, a toda la audiencia ahí. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. De bella tarde. Sí, bella tarde. Así es. Muy bien, hoy para Argentina y para Brasil también. Bueno, ¿cómo lo... Sí, hola desde Brasil. ¿Todo bien? Juli, hola, Lalo. Muy bien. ¿Cómo va? Excelente. Un placer tenerlos acá y poder compartir esta charla y que nos cuenten un poco, bueno, de qué se trata esta fusión, ¿no? Esta especie de embajada cordobesa que tenemos en Pipa haciendo cuarteto. Totalmente, totalmente. Estamos haciendo un proyecto de misturar músicas de Brasil con música del cuarteto. Justamente llamarlo zambateto, que es una mezcla increíble. Y estamos cuarteteando acá en Brasil mismo. Bueno. Hemos misturado el Tunga Tunga con el pandeiro. Lo hemos incluido en el ritmo del cuarteto. Bueno, de la mano de Lucas, un hermano de la vida que... Sí, el pandeiro vino con la idea de hacer una mistura con las culturas. Y acá somos cariñosamente llamados de la banda del Mercosur. Porque tenemos integrantes de Uruguay, estuvimos de Chile, Brasil y Argentina. Ajá, muy bien. Lucas, la banda del Mercosur. Lucas, ¿y vos conocías el cuarteto de antes o lo conociste hace poco? No, Chiqui fue quien me presentó, de una chiqui que me enseñó un poquito de español. Me encanté por esta cultura. Y bueno, es increíble poder estar cambiando, jugando con personas tan distintas, pero tan iguales al mismo tiempo, porque la música es para esto, ¿no? Muy bien. Y cuarteto es un sueño desde entonces a ir hasta Córdoba. Hasta Córdoba. Para poder tal vez tocar. Qué bueno. Bueno, decime, Lucas, que te pasó lo mismo que nos pasa a nosotros los argentinos cuando escuchamos esa música brasileña que empiezan a zambar y que, bueno, te empezás a mover casi... Sí, esto, esto, se parece mucho con... Casi sin querer, no se puede evitar. Decinos que con el cuarteto te pasó lo mismo, ¿eh? Sí, 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 me subió la piel y bueno, fue, fue. Qué lindo, qué lindo. Bueno, una fusión, una mixtura perfecta, podríamos decir. Ir allí en ese contexto. Bueno, cuéntenos un poco cómo lo están compartiendo, qué repercusiones han tenido en la gente, bueno, que ya a lo mejor puede disfrutar de esta mezcla. Increíble, increíble lo que hemos tenido de la gente, es mucho cariño, es mucha fiesta, es increíble la fusión que se hace entre el ritmo nuestro, de nuestras raíces y con las raíces del Brasil también, que es todo lo que viene de la cultura de los tambores y demás. Sí, mucha percusión, claro. Mucha percusión, increíble, increíble, la verdad, es un sueño hecho realidad, poder estar representando al cuarteto, hace ya cuatro años que estamos acá en Brasil, increíble, te digo la verdad que es un sueño maravilloso. Imagínate, o sea, nada puede salir mal, playa, samba, cuarteto, caipirinha, inferno, ¿qué puede salir mal? Sí, nosotros tenemos una canción que empieza justo diciendo, mira cómo estamos en pipa, cuarteto, praia, caipirinha, esto no es de fantasía, exportamos la alegría, porque es eso, es sobre esto. Es justamente eso mismo, cuarteto, praia y caipirinha en el río grande del norte, que esto acá, la verdad, esta mixtura va para todos lados, te juro por Dios. Y tal vez, si podemos, queremos mucho, tenemos muchas ganas de tocar en Córdoba, entonces nos vemos en esta tarde. Muy bien, muy bien. En esta tarde, sí. Bueno, siempre bienvenidos a nuestra casa, Lucas, ¿eh? Nosotros también. Muy bien, gracias. Y ustedes también, queremos invitar a toda la audiencia a que puedan venir para Pipa también y poderlos acoger aquí, porque la verdad que es Pipa, no sé, el que conoce Pipa sabe que es totalmente familiar y buena onda y energético y vamos para arriba. Es Córdoba con Mar. No, y es poco. Claro, escúchame. Y es poco. Hermoso, realmente. Así que se tienen que preparar los Pepe para ir al baile cuando venga Paco. Le hiciste escuchar la mona a nuestro amigo oriundo de... Canta la mona. Sí, yo canto, hago una música de la mona y bueno, tuvimos un estudio, hicimos un trabajo de sacar la música, escucharla, así que me encanté. Bueno, fíjate, la mona acá en Argentina es más o menos como Daniela Mercury para ustedes. Bueno, bueno, hago muchas comparaciones, por ejemplo, con maestres de acá y la mona. Así que... Con maestros, con maestros de la música. Claro, muy bien. La verdad que justamente como le decía, al haber estado en diferentes estados de acá, tocando en Pernambuco, en Río Grande del Norte, tenemos una... recibimos muy buenas críticas, si quizás, de la gente, ¿no? Sí, musicalmente, Mona hace parte de casi todas las canciones que hacemos y algunas yo tomo cuenta y las hago con mucho, mucho placer, mucho, mucho, mucho respecto a la música de ustedes, a la cultura de ustedes. Bueno, esto. Está buenísimo. Me imagino los turistas, bueno, que llegan de todas partes del mundo a este destino. Se iba a preguntar eso. Realmente deben escuchar este ritmo que se potencia, bueno, en sus dos raíces. Es una locura. Hay mucho turismo europeo por la zona de Pipa. ¿Cómo se lo toman a la reacción ante el cuarteto? Y encima no es cuarteto puro, sino que está mixturado con... Es Zambateto. Es Zambateto. Es increíble porque justo donde entra un tiempo de samba, entran dos de cuarteto y se hace muy bailable. Es bailable. Tenemos esas raíces. En las imágenes ahí están poniendo a ver los trencitos. Se hacen... Es una locura. Es una locura. Bueno, una cosa es decírtelo y otra cosa es vivirlo. Es vivirlo, tal cual. Chiqui, bueno, ¿y vos encontraste de alguna manera esta forma de expresión a partir de la música, bueno, para hacer de Pipa ahora tu lugar? Sí, sí, totalmente. Ya hace cinco años que yo estoy en Pipa. Es un lugar que me recibió, que me recibió con los brazos abiertos. Y al ver la posibilidad de poder hacer una banda de cuartetos, que es algo que no hay ningún registro de ninguna banda en Brasil, y más la posibilidad de hacerlo y las ganas de hacerlo, el sueño de tocar tan lejos de casa, más de 5.500 kilómetros, nuestra música, representarla es maravilloso, de verdad. De verdad. De un lugar que ves delfines, ves tortugas, escuché cuartetos, te tomo una caipirinha, no lo podés creer. Delfines y cuartetos suena fantasía, pero existe, es real. A ver, ¿en qué tierra me va a matar esta? ¿Eh? ¿What the fuck? ¿Es real? ¿Esto es real? Sí, tal cual, tal cual. Me encanta. Pero bueno, es un sueño que tengo la posibilidad de compartir con otra gente. Chiqui, pasanos la receta. Tuviste la capacidad de armar tu vida y tu historia en un lugar así, y lo estás como... Mira, te cuento el secreto, te cuento el secreto. Venía pipa, venía pipa. Bueno. Claro. Venía pipa. Venía pipa. La magia está en pipa. No, pero bueno, la verdad es que acá hay gente muy importante también que me ha acompañado durante todo este proyecto, como Lucas, Bruno, que está con la gente de Ruta Producciones, que nos está haciendo unas cosas maravillosas. Nati, el chico de Uruguay, que canta, el chico de Chile. Hay gente de la banda del Mercosur mismo. Claro, sí, realmente. Qué lindo. Es una locura. Nueve personas en escena, con escordeón, bajo, bongó, con batería, pandeiro. Una locura. Bueno, la idea podría ser, Chiqui y Lucas, hacer como alguna gira por Brasil. También tienen ganas de venir a Argentina. ¿Cómo se proyectan? ¿O simplemente se van a quedar por ahí, por esta zona, aprovechando justamente este momento? Bueno, tenemos muchas ganas de ir hasta Córdoba, principalmente para así tomar de la fuente, para, sabes, conocer de verdad, de verdad. Y bueno, nosotros escribimos a un proyecto de acá de Brasil, a través de las leyes. Se sale bien. Vamos, sí, girar un poquito en el nordeste y bueno, con Brasil. Bueno, tienen que estar ya, teléfono a Carly Jiménez. Con el terreno. El festival. El bumbum. Al bumbum, sí. Tienen ganado el bumbum de la mona. Tienen que venir, claro. Sí, sí. Sí, sí. Sí, ahorraríamos, ahorraríamos. La verdad que, como te digo, es maravilloso vivir esto y tan lejos de casa y sentiéndote tan en casa. También. Tal cual, ¿no? Encontrar gente de todo el mundo y transmitirle el cuarteto o poder mixturarlo con la zamba y unirlo, y unir los pueblos así con la cultura. Es hermoso. Es mi corazón. Sí. Muy bien. ¿Planean sacar algún EP, algún álbum? ¿Hay algún trabajo en mente de esos? Sí, 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 estamos totalmente. Vamos a entrar en grabación ahora con Agustín, un genio, Agustín Román, un genio de la música que nos va a dar una mano con la grabación y nos va a grabar y, bueno, para poder presentarles y poder estar en todas las redes ahí en Spotify. Muy bien. Sí, que no te pregunté para la gente que no los ha escuchado previamente, ¿cómo es el tema de las letras? ¿Se manejan en español? ¿Hacen portuñol? Hay un idioma que hablamos acá que se llama bode... ¿Pipuñol? 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 Ya, nosotros le decimos portuñol. Claro. Ni portuñol, ni español, ni portugués, pero pipuñol. Bueno, la música, nuestras músicas están escritas en español, hacemos porque nuestro público más grande son los argentinos, entonces tenemos que cantar en español, básicamente. Pero las músicas brasileñas yo las canto en portugués, siempre. Ahí va, perfecto. Porque son clásicos de la música, bueno, argentino, uruguayo, todas las con eso. Y ahí está justamente el intercambio cultural, que vos haces la samba con el cuarteto y lo misturás junto y todo el mundo entiende todo. Es música. Es música. Y idioma universal. Sí, sí, sí. Cuando no te entendés, te empezás. Cuando no te entendés, haces todo por estén. Y con un Fernández y una que hay piliña más universal todavía. Bien poco. Bien poco. Mirá, bueno, qué lindo, qué lindo ánimo, qué buena energía, me encanta realmente. ¿Cómo los podemos encontrar? Seguir un poco en cuanto a las presentaciones, en las redes sociales, ¿cómo los encontramos? ¿Cómo los buscamos? Bien, nos pueden buscar como Los Atorantes de Pipa. Directamente. Los Atorantes de Pipa. Muy bien, perfecto. Todas las artes, toda nuestra parte del marketing está en la de Ruta Producciones también. Ajá, muy bien. De Ruta Producciones. Perfecto. Los Atorantes de Pipa. Muy bien. ¿Y qué se hace, por ejemplo, un viernes a la noche hoy en Pipa? Me encantó. A ver, contanos cómo la van a pasar bien. Y hoy se puede salir un ratito. O sea, la tarde, noche, te vas a la playa, ahora a la tardecita, te vas para Bahía de los Golfiños, para un par de delfines. Si te gusta, te metes una, si te gusta surfar, también te metes una surfada. Muy bien. Lindo, lindo, lindo. Y a la noche, una vida muy nocturna acá en Pipa también. Sí. Hay de todas, es muy cosmopolita. Ajá. Veo que ha comido alguna rica seguramente. Sí, sí, por supuesto. Y me imagino, debe ser exquisito, con camarones. Sí, sí, sí. Increíble. Es un plato típico del norte de Brasil, ¿verdad? Norte de este de Brasil, exactamente. Noreste, perdón, sí. Noreste de Brasil, la moqueca, sí. Claro que vos tenés vacaciones, tendrías que venir a la cocina a hacer ese plato. Estoy pensando ahora. Ya vamos a hablar al otro programa de cocina. Bueno, chicos, la verdad que nos encantó. Bueno, a Lalo ya los conocía, yo no los conocía. Me encantó conocerlos. Y yo le dije, los tenés que conocer, Julieta, son un antes y un después. Así que, bueno, me encantó, la verdad. Muchísimas gracias por este contacto, por este tiempo que nos dedicaron. Bueno, todo lo mejor. Y a seguir transmitiendo esa hermosa energía y toda la alegría que tienen, bueno, con esta fusión de la música brasilera y nuestra música cordobesa. Lo bueno, y no menos importante, quiero agradecer a todas las personas de la cultura, del deporte, de la música, que nos han saludado, nos han reconocido, como la primera banda de cuarteto acá en el Brasil. Muy bien. Que eso para nosotros nos enorgullece el corazón toda la vida. Seguro, me imagino. Bueno, lo seguimos en Instagram. Como los atorrantes de pipa. Y que esto no quede solo en palabras, ¿eh? Los esperamos por Córdoba. No, por favor, no. Cuando vengan para Córdoba avisan. Por gira, ¿eh? De gira por aquí. Por Córdoba. Ahí se van a estar integrando todo en el Instagram. Los atorrantes de pipa se van a estar integrando todas las novedades. Y los atorrantes, ¿por dónde vamos a andar? Por acá, por Brasil o por la Argentina, dentro de muy poco. Buenísimo. Bueno, a seguir. Te voy a hacer una pregunta de Índole. Julieta siempre hace una pregunta para regular cómo está el turismo y los costos en Bariloche. Siempre pregunta cuánto cuesta el kilo de chocolate en el sur del país. Tengo como una obsesión. Yo te iba a preguntar, ¿cuánto cuesta el coco en la playa? Ah, sí, como cinco reales. Cinco reales. Aumento dos reales. Arriba, como tres reales. Ah, más arriba lo conseguimos más barato. Sí. Algo muy importante que me sañó el turismo. El que convierte no se divierte. No, no, tal cual. No, olvidate. Tenés que olvidarte de la conversión porque siempre salimos perdiendo. No, no, no sé si perdimos. No, sí, sí. El que convierte no se divierte. No, te voy a decir que sí, siempre salimos perdidos. Así que bueno, cinco reales el coco. Tráeme un coco cuando vengan así, cortadito con el sorbete. Cortadito, rico y bien helado. Mi amor. Me encantó, me encantó. Mi amor. Bueno, me hicieron acordar de un trago que yo tomé en Brasil que me encantó. ¿Cuál? Bueno, esto de la playa, ¿no? Le sacás el agua de coco, mezclás hielo, vodka, leche condensada. ¿Coló? Eh, no, pulpa de ananá también y hielo, procesas y después lo volvés a poner ahí. Muy bueno. Hermoso. Veo que no te has olvidado. No, no me he olvidado, no me he olvidado. Bien, muy bien. Hay que hacer. Lo vamos a preparar, si te lo, si vos para allá lo vamos a preparar. Dale, he hecho, he hecho. Bueno, chicos, un gran abrazo. Un gustazo. Gracias. Un abrazo, quédate muy bien. Un beso grande, muchas gracias. Un gustazo enorme. Chau, chau, hasta pronto. Chao. 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 Chao.